bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas han pasado más desde 35 años desde que finalizó la segunda guerra mundial y debido a la gran cantidad de estudios sobre la misma que se han venido efectuando durante este periodo hoy en día resulta fácil y cómodo valorar los errores que cada bando cometió de entre todas las acciones que hoy en día consideramos errores hubo uno en el bando aliado que fue especialmente llamativa y que no necesito de ningún estudio posterior para que se determinase como tal pues todos se dieron cuenta enseguida nos estamos refiriendo a las acciones cometidas por los aliados occidentales tras su victoria en normandía y al fatal análisis que hicieron sobre la situación en la que se encontraba alemania así pues a lo largo de este programa vamos a analizar toda una serie de errores que llevó a los aliados a estrellarse contra las defensas alemanas del río ring durante siete largos meses para ponernos rápidamente en contexto situémonos en el primer desembarco que los estadounidenses realizaron contra alemania siendo este el efectuado en las costas norteafricanas englobado dentro de la operación torch esta intervención se hizo después de un debate interno en el que finalmente se decidió que alemania tiene que ser derrotada en primer lugar y que japón iría posteriormente una vez que alemania quedó fijada como el objetivo principal el nuevo debate interno entre el gobierno británico y estadounidense fue donde realizar el gran desembarco con el que esperaban abrir el tan ansiado segundo frente si bien los estadounidenses querían hacerlo directamente en francia ya para 1943 los británicos se mostraron mucho más prudentes y aconsejaron entrar primero por áfrica y por la bota italiana una vez que los estadounidenses cedieron la operación torch se llevó a cabo en noviembre de 1942 tras ver el desarrollo de los combates en túnez todos los analistas coinciden en que quedó claro que fue la mejor opción pues de haberse enfrentado al ejército alemán en francia hacia finales de 1942 o 1943 hubiera sido un completo desastre para ellos una vez que la campaña norteafricana finalizó para mayo de 1943 siendo esto seis meses después de los desembarcos se optó por seguir el avance por sicilia tras meses de campaña en el teatro del mediterráneo los aliados se convencieron hasta de sí de que el desembarco definitivo se tendría que efectuar en francia esta operación fue denominada como overlord la cual pudo iniciarse finalmente para el 6 de junio de 1944 tras todavía ser las dudas de isenhauer el cual estaba preparado por si acaso el mensaje en el que pedía disculpas por la derrota a pesar de que otros comandantes más optimistas pensaban que llegarían a parís esa misma semana y a berlín en unos pocos meses las fuerzas aliadas volvieron a quedar atascadas en la región de normandía durante más de dos meses tras numerosas penurias en las que los soldados británicos y estadounidenses sufrieron sus peores experiencias hasta la fecha todos se animaron mucho tras la victoria final que terminó con el cerco de falay fue precisamente a partir de este punto en el que comenzaron a cometer toda una serie de errores en base a su nuevo gran optimismo todo comenzó durante el 20 de septiembre de 1944 la retirada general del ejército alemán del suelo francés esto fue interpretado como un gesto de total debilidad y todo hacia pensar que la caída de alemania sería inminente los soldados se contagiaron de un gran optimismo y en su mayoría pensaban que la guerra ya había terminado hay muchos testimonios de la época que recogen la idea generalizada de que lo peor ya había pasado y que la gran batalla ya había tenido lugar y ahora sólo faltaba terminar de llegar a alemania mientras se enfrentaban a algún pequeño núcleo de resistencia los soldados se sentía muy afortunados por encontrarse con vida y como siempre ocurre cuando un conflicto está a punto de acabar todo el mundo intenta exponerse lo menos posible pues nadie quiere morir o quedar herido el último día del conflicto cuando éste ya está más que decidido en base a este sentimiento de euforia numerosos rumores circularon entre los mandos y la tropa el más llamativo quedó registrado en alguna de las cartas que los soldados estadounidenses mandaban a sus casas éste decía que corrió el rumor de que la radio suiza ha olvidado la noticia de que hitler ha habido a españa y por lo tanto la firma de la paz se produciría de forma inminente además de estos testimonios puntuales durante la primera semana de septiembre se hizo una encuesta interna a los soldados estadounidenses en la que quedó reflejado que casi el 70 por ciento de ellos creía firmemente de que la guerra iba a terminar antes de la navidad desde el gobierno estadounidense se ha mandado un aviso a sus generales para que estuviesen preparados para actuar en berlín para el mes de noviembre pero el hecho que nos demuestra que este optimismo no se basaba sólo en palabras lo tenemos en que el consejo de producción bélica de washington llegó a cancelar contratos militares debido a que ante el inminente final de la guerra ya no los consideraba necesarios de entre todos los aliados del bloco occidental fue precisamente winston churchill el líder que más prudente se mostró la frase que llegó a decir fue que existen cuanto menos las mismas posibilidades de que hitler continúe luchando a partir del 1 de enero como de las que caiga antes de esa fecha y si sucumbe antes será más por cuestiones políticas que por militares en esta frase el primer ministro británico deja claro que según su opinión el ejército alemán estaba lejos de ser derrotado y que aún les quedaba muchas batallas por delante esto era contrario al pensamiento del resto de líderes y de altos mandos con respecto a los servicios de inteligencia eso daba la razón a los comandantes más optimistas pero al mismo tiempo también advertían de que todo el frente estaba imbuido en un sentimiento de gran euforia y esto a la larga no sería bueno si los combates se recudecían en cualquier caso ultra ya descifrado una serie de mensajes que los distintos generales alemanes habían enviado a su alto mando en la que describían la mala situación en la que se encontraban la conclusión que sacaron fue que los alemanes únicamente disponían de unas 19 divisiones para la defensa de todo el frente occidental a la que únicamente se podía sumar algún refuerzo menor para finales de septiembre ante tal informe algunos mandos del segundo ejército británico llegaron a comentar en tono burlón que les iba a resultar más difícil luchar contra los grupos de guerrilleros alemanes que contra el casi inexistente ejército alemán una vez visto cuál era el pensamiento mayoritario de las tropas aliadas en el frente occidental pasemos a ver brevemente cómo estaban viviendo la situación los alemanes como muchas veces ha señalado fue precisamente durante esta época en la que la población civil de alemania comenzó a soportar la presión de la guerra y el nivel de vida que habían podido mantener hasta la fecha se hundió el 24 de agosto de 1944 los teatros cabaret cines de escuelas dramáticas que aún seguían abiertas se cerraron la semana laboral se amplió a 60 horas y las vacaciones se suprimieron de forma temporal los cortes de luz y agua fueron cada vez más frecuentes y la comida era cada vez de peor calidad esto llevó a que parte de la población civil comenzase a sufrir problemas de desnutrición que se sumaban a todas las preocupaciones por la guerra y bombardeos con respecto a la moral de los soldados tenemos que decir que en general seguía alta y en base a preguntas que se les hacía cuando caían prisioneros muchos siguen afirmando que alemania ganaría la guerra cuando las armas milagrosas entrarán en acción el propio mariscal de campo walter model comandante del grupo de ejércitos b asignados en el frente occidental llegaría incluso a mandar a sus soldados la siguiente nota el 3 de septiembre de 1944 hemos perdido la batalla pero os aseguro que aún podemos ganar la guerra no puedo decir nada más aunque sé que hay muchas preguntas que queman los labios de cada soldado a pesar de todo lo ocurrido no pienso dejar que se tambale vuestra devota fe en el futuro de alemania esta situación que estamos viviendo separará a los hombres de verdad de los en kentles visto ya ambas situaciones veamos en qué desembocó toda la euforia aliada que los llevó a relajarse hasta el extremo y a dar oxígeno a sus alemanes a los que ya creían derrotados la primera operación que se tornaría en fracaso fue la toma de la ciudad de amberes el 4 de septiembre sólo después de tomar la ciudad y su tan ansiado puerto se dieron cuenta de que era totalmente inútil si no hacían nada con la costa y con el canal que conducían hasta amberes esto provocó numerosas batallas muy feroces que se produjeron durante las semanas siguientes que fácilmente se podrían haber evitado si hubieran planificado mejor la operación y hubiesen tomado ambos objetivos al mismo tiempo esto los llevó a importantes retrasos logísticos con los que no contaban y a seguir dependiendo de sus puertos artificiales de normandía el segundo error en base también a este optimismo que daba por vencida alemania fue el lanzamiento de la operación market garden que tenía como objetivo asegurar una cabeza de puente en la orilla este del ring con el que abrirse paso a berlín esta operación terminó en fracaso y le costó el sacrificio inútil de la mayor parte de la fuerza de transportada aliada estos dos mazazos sumado a los diferentes desastres logísticos hizo a los altos mandos del bloque aliado occidental darse cuenta de que alemania estaba lejos de ser derrotada y que la guerra ni muchísimo menos iba a acabar antes de la navidad de 1944 durante los siguientes meses volvieron a quedar atascados en torno a las orillas del río ring y no terminarían por romper el frente hasta bien entrado marzo de 1945 por paradójico que resulte y tal y como les ocurrió a los alemanes años antes los aliados en esta ocasión también fueron víctimas de su éxito y no pudieron abordar esta nueva fase de la forma más óptima que sin lugar a dudas pudo haber puesto fin a la guerra mucho antes y vosotros qué opináis pensáis que los aliados se confiaron en exceso tras su famoso cerco de falay y la retirada generalizada que esto provocó os ha gustado este programa en el que hemos tocado aspectos más sociales del conflicto que sin duda influyeron en el desarrollo del mismo si queréis ampliar este tema os dejo la descripción un programa con carlos caballero en el que lo analizamos el libro que nos sirvió de base para este vídeo ha sido el de almagedón de más hasting que también os dejo abajo esto es todo suscríbete y dale a like si este programa te ha gustado y nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo